El viceministro de desarrollo social indicó que hasta el momento solo se ha ejecutado un 5% del presupuesto asignado a esa cartera, pero dijo que para final de año se habrá ejecutado el 100%. El viceministro de desarrollo social Luis Hernández aseguró que un porcentaje bajo de los beneficiarios originales eran auténticos necesitados, el resto no. Una de las cosas que vimos cuando recibimos el programa nos pasan una base de datos de 53 mil personas, según la Encovi que se hizo en el 2011 únicamente el 21% de esas personas realmente necesitaban las bolsas, entonces empezamos a ver que el programa estaba mal focalizado, entonces los criterios de selección es de que las personas vivan en áreas marginales y que tengan a sus hijos en las escuelas. En cuanto a la ejecución presupuestaria del ministerio, Hernández informó que este ha sido solo del 5%. Llevamos un 5% de ejecución, eso es porque somos un ministerio de reciente creación, esperamos que a finalizar el año estemos alrededor de los 95% de ejecución, ya tenemos los planes bien bien enfocados, en el próximo mes vamos a estar más o menos ejecutando como 350 millones de quetzales, en base a los diferentes programas que tenemos bajo el ministerio de desarrollo social, ya íbamos ejecutando varios de los programas, en el tema de comedores seguros íbamos dando 1.4 millones de raciones, en jóvenes protagonistas tenemos a 62 mil jóvenes inscritos y atendemos semanalmente a 18 mil personas, reconocemos que ahorita la cobertura se basa mucho en el presupuesto que podemos tener, no vamos a poder llegar a la totalidad de la gente que realmente lo necesita a nivel del país, pero estamos aspirando el presupuesto a la mayor cantidad posible para poder llegar a la gente que sí lo necesita.